Felices fiestas, esto es el capítulo número 11 de Era Grande el Viejo. Como les contaba mi papá y yo teníamos una discusión, bueno la tuvimos alguna vez, cuando yo era un chavo, sobre cuál es el segundo himno nacional, porque pues en la escuadra dicen que es la marcha de Zacatecas, tan lo creen que la ponen en el recreo para regresar a clases. Las delegaciones y el gobierno suponen que es el Huapangue, Moncayo, por ahí México lindo y querido, o el rey, no sé. Y bueno, mi papá pensaba que el Huapangue, Moncayo, iba a jugar el segundo himno nacional. Ahora estoy de acuerdo, pero en ese tiempo por contradecirlo, a mí me daba por molestarlo diciéndole a otra pieza que a mí me gusta mucho. Esta pieza es del maestro Gerardo Tamés, de los folcloristas. Y en serio, para mí es una pieza muy representativa. Bueno, imagínensela el 15 de septiembre con los cohetes en vez del Huapango, imagínense esta pieza. Claro, tocaba por los folcloristas, no por mí. Pero esta vez la voy a tocar, porque me gusta mucho, porque la he tocado ya varias veces, y pues por celebrar un poco estas fiestas. Esto es Tierra Mestiza, de Gerardo Tamés. Tierra Mestiza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.